Seguimos con un poco de lo que es maestro, la música que nos caracteriza, la música que llevamos en el alma porque el que no tiene de inga, el que no tiene de inga, muy bien, voy a hacer un pequeño solo de cajón chiquitito nomás, normalmente me acostumbro a hacer media hora pero ahora voy a hacer 29 minutos Maestro Dante Choclito Oliveros Muy bien, muchas gracias, hasta aquí los escucho Quiero mencionar que nosotros los herederos del cajón ya no tenemos estrictamente un color no estrictamente somos zambos, no estrictamente somos sacalaguas, no tenemos que ser rubios simplemente tenemos que ser humanos para tocar este humanoide instrumento que es el cajón que ahora le pertenece al mundo Pero gracias a Pepe Vázquez, al maestro Caitro Soto de La Colina al maestro Ezebio Osirio Pititi, Julio Vázquez y en sí tantos cultores que nos han dejado como herederse el cajón vamos a hacer un pequeño homenaje a la música negra a través de uno de nuestros mejores y últimos representantes ya en el cielo, Pepito Vázquez y cuando suena en nuestras manos, Sarito Colonia, suena así ¡Gracias! 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 Volverte a ver, por qué perder las esperanzas De volverte a ver, no es más que un hasta luego No es más que un breve adiós, adiós, adiós Nunca quizás nos volvamos a encontrar Cantando el gai, gai, kipi, kipi, kai Cantando el gai, gai, kipi, kipi, kai Cantando el gai, gai, kipi, kai, kipi, kai, kipi, kipi, kai Cantando el gai, gai, kipi, kipi, kai Cantando el gai, gai, kipi, kipi, kai Cantando el gai, gai, kipi, kai, kipi, kai Toma, 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 toma Toma, 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 toma 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 Toma, 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 toma Toma, 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 toma 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 Gracias, les pidamos con fuertes palmas a nuestros bailarines